Quiero viajar porque encuentro que es una buena instancia para que sea un poco más autónoma. Quiero ir a Israel porque lo necesito. Quiero conocer el Sudacen. Quiero viajar con el amigo. Lo conocemos. Porque es un país histórico para conocer lo antiguo y conocer también el nuevo Jerusalén. Porque me gustaría ser más autónoma, aprender también a México. A conocer lugares que nunca he visitado. Es maravilloso saber que estos jóvenes tienen el sueño de viajar desde Chile a Israel. Invitamos a todas las comunidades a unirse y contribuir. Necesitamos de tu aporte para que el sueño de estos jóvenes se haga realidad.